Mi comunidad, ¿cómo estamos? Me encuentro en Eurostar Bajío, vine a ver el totalmente nuevo Dodge Attitude 2025, es su versión GT, ahora sí se los traigo completamente, reseñémoslo de manera completa. Yo soy Franz, comencemos. Hace un mes te traje un primer vistazo del Dodge Attitude 2025, pero hoy por fin te traigo reseña completa de la versión GT, la más equipada. Attitude es un producto que me ha sorprendido bastante, un vehículo que no le hacen justicia ni los videos ni las fotos, tienes que venir sí o sí a conocerlo en persona. Recordando que encontramos en el corazón de nuestro sedán compacto, caja DCT de 7 cambios, con motor 1.5 litros turbo de 168 caballos de fuerza y 184 libras-pie de torque, nada despreciable. Que en la prueba de manejo demostró ser uno de los más responsivos y dinámicos dentro de la categoría, y también podrás tener paletas de cambio al volante por si quieres tener un extra de diversión. Recordando que no es precisamente un deportivo, pero sí tratan de darte una experiencia muy dinámica tanto en el manejo como en el apartado visual dentro de esta categoría de sedanes compactos. Ya que esta versión no solo ofrece detalles en imitación carbono en espejos y salida doble-cuádruple de escape con sonido modificable. Sino que también monta unas llantas Michelin Pilot Sport 4, lo que permitirá disfrutar aún más en autopista y en curvas a altas velocidades. Eso sí, cuando quieras cuidar el combustible, si tienes buenos hábitos de manejo podrás tener hasta 21.5 kilómetros por litro en carretera y 15.0 kilómetros por litro en ciudad. Adicionalmente encontraremos reinas de 18 pulgadas en un gris ahumado, fascias agresivas con difusores y mucha geometría, que la verdad luce muy bien. Iluminación LED con diurnas de reles, molduras y listones en negro brillante, una spoiler con un tamaño considerable, luces direccionales en los espejos, quemacocos, entre otros detalles más. Tendremos unas dimensiones de 4.7 metros de largo, 1.85 metros de ancho y 1.43 metros de altura, con capacidad de cajuela de 543 litros. Y sí, es bastante amplio para hasta 5 adultos. En cuanto a seguridad, encontraremos 6 bolsas de aire, advertencia de salida de carril, asistente de mantenimiento de carril, alerta de colisión frontal, control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, cámara de reversa, sensores delanteros y traseros, frenos ABS con EVD, detector de punto ciego, control de estabilidad de tracción, monitoreo de presión de llantas, entre otros más. Para octubre del 2024, Dodge Attitude GT tiene un costo de $488,900 pesos. Aquí pueden ver el diseño de la llave, esta es la versión GT, está coqueta, coqueta, se ve como un escudito, me gustó, encendido por botón. Nos da la bienvenida el clúster, aquí con Dodge y la pantalla de infoentretenimiento, bien logrado. El volante, con efecto aires deportivos, me gusta, los reposapulgares, algo que me ha encantado también. Acabados tipo aluminio, satinado, me gusta bastante, cargador inalámbrico ya para esa versión, aire acondicionado, automático, doble zona. Freno electrónico, auto hold, ya no tenemos una palanca tradicional, es un joystick, lo mueves tantito y regresa, neutral, reversa, si lo haces un poco más para adelante. Tenemos aquí sensores, delanteros y traseros, tenemos las líneas dinámicas, nos regresamos aquí a neutral y tenemos aquí parking con este botón, bien logrado. Y pues se mantiene el freno electrónico con auto hold, me gusta. Acabados, plásticos suavizados, plásticos acolchados, bien en tema de acabados, te va a dar un feeling bastante, bastante bueno. Esas pequeñas molduras brillantes, dando un efecto tipo fibra de carbono. Aquí ya tenemos espejo electrocrómico, tenemos espejos de vanidad con iluminación, iluminación LED. Quema cocos con una arañita ahí porque estamos en épocas de Halloween y Día de Muertos. Vestiduras en piel con costuras rojas para sentirte, sentirte con ese aire como agresivo, como ligeramente deportivo. Es lo que están buscando realmente con ese vehículo, que te sientas en un auto con prestaciones interesantes. Encontramos paletas de cambio al volante, me gusta. Y prácticamente es como lo general que encontramos a simple vista. Tenemos obviamente aquí dos portavasos, espacio razonable debajo de nuestra descansabrasos o guantera central. La guantera principal tiene caída suavizada, portabotellas en las puertas, logos de Dodge ahí cerca de las bocinas. Y en tema de espacio, vamos a pasarnos en tiempo real la parte de atrás. Yo mido 1.80. Y algo que han logrado es que sea un auto muy grande. Tenemos un puño a puño y medio o hasta dos puños, dependiendo cómo configures. Tenemos a la ley de aire acondicionado en la parte trasera. Tenemos descansabrasos con portavasos aquí y se mantienen las vestiduras. Los acabados ya en la parte trasera son rígidos. Adelante tenemos un poco más de presencia en tema de acabados, pero aquí ya es acolchado de muy buena calidad para los reposabrazos. Y así es como se ve desde aquí atrás. Y también tenemos iluminación de cortesía en la parte de aquí. En LED. Y bueno mi comunidad, ¿qué les parece este vehículo? Este sedán compacto, lo hace bastante bien, lo hace bastante bien. Muchos podrían como que elegir mejor la versión intermedia, costo-beneficio, la versión Sport. Pero esta versión que tiene como ese feeling extra, ¿no? Que dices, ah, quiero el spoiler, quiero las llantas Michelin Pilot Sport. Porque es como algo que dices, wow, eso encontrarlo en esta categoría me ha encantado realmente a mí. Pero bueno, los de los comentarios que opinan al respecto. Y si ya tienes uno, sería lo más importante. Déjame en los comentarios por qué te decidiste por él y qué tal te ha salido. Yo fui Franz, pásenla excelente. Bye, bye.